Para 2018, nuevo impuesto de bienes inmuebles. Para las próximas Navidades en Punta Llana, la ciudadanía que lo desee podrá participar en el curso de Belenismo impartido por Antonio Concepción. Los jóvenes estudiantes residentes en La Palma solicitan utilizar el abono joven sin fin para moverse por toda la isla de Tenerife. Y estos y otros temas en nuestro primer informativo de la octava temporada de DPS Televisión. Comenzamos. Saludos y bienvenidos una vez más a los informativos de Punta Llana. Empezamos con ese titular que yo les comentaba. El Ayuntamiento de Punta Llana baja el impuesto sobre bienes inmuebles al mínimo legal para 2018. En sesión plenaria celebrada el pasado 4 de septiembre, se aprobó a propuesta de la Alcaldía a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Pero, ¿qué es el IBI y cómo nos va a afectar su bajada a partir de ahora? Lo vemos en el siguiente gráfico. El IBI es un impuesto de bienes inmuebles que se utiliza para cuando una persona tiene una propiedad en su nombre. Si una persona antes pagaba 100 euros, ahora pagará 61 a partir del 1 de enero de 2018. El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el pasado mes de septiembre el abono a transporte joven que permitirá usar de forma ilimitada guaguay tranvía en toda la isla a los jóvenes menores de 30 años que así lo soliciten por el precio de 35 euros al mes. Todo ello fruto de las reivindicaciones que el estudiantado universitario y no universitario ha venido realizando en los últimos tiempos, con el objetivo de exigir una mejora en las condiciones de transporte público para la juventud y el estudiantado en Tenerife. Sin embargo, se ha decidido excluir de este abono a aquellos jóvenes que no estén empadronados en un municipio de la isla de Tenerife. Cientos de jóvenes en los que el Cabildo de Tenerife, Titsa y Metropolitano de Tenerife no han pensado, no han tenido en cuenta, han excluido de esta convocatoria y por consiguiente han dejado en el olvido. Se trata de una petición realizada por Antoni Carballo Díaz, alumno de grado de Medicina de la Universidad de Galaguna y Natural de La Palma. Asegura que ha creado esta petición tras escuchar varias quejas en las redes sociales y cuenta que siempre ha demandado un bono para moverse por fuera del área metropolitana a un precio asequible. Como aún no apunté más a destacar, de las obras de Punta Llana se impermeabiliza el local social del barrio de Granel. Están viendo imágenes en las que se pinta el techo de verde y no solo por ser que sea verde Punta Llana, sino con el objetivo de aislar estos locales del ruido de la carretera, entre otras cuestiones. Los chicos y chicas del proyecto Influyendo de Punta Llana participaron el pasado viernes en el tercer encuentro del envejecimiento activo de Plena Inclusión Canarias. Todo ello con el fin de reforzar la importancia del envejecimiento activo a través de los juegos tradicionales y el baile. También se realizó un taller de nutrición saludable y un acto de reconocimiento a las personas más longevas de las entidades de La Palma. La Comisión Parlamentaria de Obras Públicas y Transportes de Canarias ha cerrado un acuerdo este mismo verano con la UTA adjudicataria de la obra de acondicionamiento de la carretera del norte de La Palma, que tanto ha dado de qué hablar. Esta obra comprende la carretera C830 de Santa Cruz de La Palma a Punta Gorda por el norte de Tramo Los Auses, Cruz Castillo, mediante el cual la subcontrata ejecutará los trabajos pendientes que ya están contemplados en el proyecto. El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias así lo ha asegurado y explica además que se ha comprometido a ejecutar la obra de contención en el barranco de la herradura entre Barlovento y Los Auses. Tras la liquidación por valor de 3,5 millones de euros que permitirá liberar el crédito, el montante se destinará a la ejecución de un proyecto que ya está en fase de redacción y que contempla varias actuaciones, el mallado, la estabilización de taludes, varios muros y rotondas o el ensanche de la glorieta en Barlovento, tal y como estaba proyectada en el contrato inicial ampliándola de 24 a 42 metros de diámetro. Y para cerrar este informativo pasamos a otras noticias que han ocurrido en el mes de septiembre contadas y narradas por Carlos Rodríguez. Llega en curso de iniciación al Belenismo impartido por don Antonio Concepción Hernández. Tiene la misión de poder aprender técnicas de arte además de colaborar con la elaboración del nacimiento municipal de estas navidades en el municipio de Punta Llana. Para más información y para inscribirte acude al Ayuntamiento de Punta Llana en horario de 8 a 2 de la tarde o llama al 922-430000. Es gratuito. Las plazas son limitadas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma albergó el pasado miércoles la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en la que se han tratado diversos temas que afectan al puerto capitalino. Uno de los asuntos principales de esta reunión ha sido la adjudicación de las obras de instalación eléctrica de suministro a buques en el dique este y pantalán del puerto. Una actuación que pondrá fin a los ruidos que generan los buques que hacen escala nocturno en el puerto y que vienen ocasionando molestias a los vecinos no solo de la capital sino incluso de núcleos poblacionales cercanos como los cancajos en Breña Baja. Sergio Matos señaló que se espera tener la obra terminada y en funcionamiento a principios del próximo año. En el transcurso de la sesión, Sergio Matos también ha expuesto la moción aprobada recientemente por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en la que se insta a la autoridad portuaria a estudiar las posibilidades reales de crear un muelle para el tráfico comercial en la zona norte de la ciudad siempre que la ampliación prevista hacia el sur no cuente con el respaldo unánime de los municipios implicados. Con el respaldo del Servicio Canario de Empleo y un presupuesto de más de 68.000 euros durante ocho meses y con dicha partida económica se va a desarrollar durante los próximos ocho meses el programa de creación de empleo y gestión de dinamización turística Turismo Somos Todos en su cuarta edición iniciativa que en los últimos años ha permitido la conciencia de la industria turística como papel destacado todo ello en un marco socioeconómico insular entre cientos de estudiantes palmeros grupos profesionales y el sector servicios. Oscar León, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas recuerda que este proyecto es posible en su reedición gracias a la subvención otorgada por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo. El Pleno del Cabildo de La Palma ha aprobado este martes definitivamente el Plan Director de Eficiencia Energética para la Isla todo ello bajo el paraguas de la sostenibilidad y con la innovación y la tecnología como herramientas fundamentales. El Plan Director de Eficiencia Energética ha aprobado e engloba cuatro ejes eficiencia energética, energías renovables, plan de movilidad sostenible y modelo de operaciones y tecnología. El Consejero de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, Jorge González, ha destacado que el plan forma parte del compromiso con la sostenibilidad del Pacto de Alcaldes, cuyo principal objetivo es el denominado 20-20-20, reducción en el consumo de energía en un 20%, alcanzar una cuota de participación de las energías renovables del 20% y reducir el cómputo total de las emisiones del CO2 en 20%. El principal objetivo es reducir las emisiones en más de 6.000 toneladas de CO2 al año en La Palma, ha apuntado González. La bonificación de la tasa de pasajero podría reducirse hasta un 64% el precio del billete entre Canarias y la península para las residentes. Según se desprende del informe presentado este miércoles por el vicepresidente y consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien añade que, una vez resuelto el transporte interdisciplinar bonificado en un 75% para los residentes, el gran reto es el abaratamiento de los precios para los trayectos entre Canarias y la península, ya que apuntó que los canarios sufren sobrecostes y no tienen las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos que viven en la península con diferentes fórmulas económicas y de transporte. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, apuesta por esta futura medida, además de apostar por la competencia, entendiendo que es una obligación de servicio público que no consigue el objetivo con más vuelos y más baratos. El Cabildo contrata 40 desempleados para la erradicación del rabo de gato, un total de 35 peones y 5 encargados, divididos en 4 cuadrillas y un licenciado en ciencias ambientales, desarrollarán este proyecto que en la práctica supondrá tareas en toda la isla de control y erradicación de la planta invasora Penicetum etaceum, conocida popularmente como rabo de gato. Anselmo Pestán ha destacado la oportunidad que supone este proyecto de empleo del FEDECAM para reducir el número de personas desempleadas en La Palma, especialmente y como es el caso, porque se trata de demandantes de empleo de larga duración, mayores de 40 años, que no perciben prestaciones por desempleo de nivel contributivo, asistencial ni de renta activa de inserción. Así terminamos este informativo. Recuerden que tienen más información en dpstelevisión.blogspot.com, las redes sociales de Google Plus y de Facebook, y como no, a través del canal internacional de DPS Televisión. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias por la próxima! ¡Suscríbete al canal!